Que me duele mucho la muela, dice un batatí. Mira, cuando abrí mi tío la boca, dice el doctor, ojalá que venga a robarme. Eso no lo espero yo, ¿eh? Dice, mírame que me duele mucho, y así, y le abrí esa boca, ¿eh? Amarrarlo a las lámparas, amarrarlo a las butacas, ¿eh? Y así que todos todos asoman la boca con mucho cuidado. Dice, ¿tiene una muela a picar? ¿Tiene una muela a picar? ¿Tiene una muela a picar? Dice que yo no me lo repita más, dice que repetís y es el eco. A la boca de la boca aquí, increíble. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Iván, Juancho, Perrichi, Huito, Piña. Muchas gracias. Gracias. Y ahora es el momento, no sé si lo tenéis claro. Tenéis que votar a tres de los cinco, y de los tres, los que más votos tengan, serán los que pasen a la final, que haremos al final del programa. Vale, yo ya tengo marcado. Pues dámelo, si lo tienes marcado, dámelo. Vale. Juanma, ¿lo tienes claro? Gracias. Gracias, Juanma. Josema. Perdón, Josema, perdón, Josema, perdón, Josema. Nada, nada. Vamos a llamar el pepe. Llega. Nada, no, tranquilo. Gracias, Juanma. Hay que decir, Manolo. De nada. Gracias, Juanma. Bueno, pues vamos a ver. Ahora el recuento, aquí no tienes más azafata que lo hagas. No, yo te ayudo. ¿Me ayudas? Claro. Venga. Yo te ayudo. No, si está claro. Manolo, echamos un cable, ¿no? No, un cable no. Yo, mientras que tú haces el recuento, voy a contar yo una cosa. Tú te equivocas, Juanma, con una tuerta haciendo puntos. Toma. Porque las cuentas. Me he recibido aquí arriba. Yo tengo a mi cuñado, que mi cuñado es el maareta perdido. Marón del todo. Usted va a tomarse los rayos UV y se lleva una sombrilla. Se está listo de papeles. Se no ha trabajado nunca en tu vida. Cuando ponía en bonanza en la televisión, ya estaba en el paro. Nunca. Le dije una vez, tú no vas a trabajar nunca. Y se dice, hombre, voy a perder la antigüedad porque te salgan los cojones. Nunca he trabajado. Y la única vez que he trabajado, la única vez lo contratan para un catering de una boda. Se presenta allí por la mañana y dice, ¿qué pasa? Dice, aquí hay un catering para una boda, hay 500 comensales y hay que hacer almóndigas para todo el mundo. Entre otras cosas y tú vas a hacer la almóndiga. Dice, yo no estoy muy ducho de esto. Tú te pones ahí, ahí tienes el lebrillo, tienes la masa y tú nada más que tienes que hacerla, la sartén. Hay que hacer cuatro o cinco mil almóndigas. Y rapidito, que la boda está aquí ya mismo. Mediodía estamos aquí. Pero ¿y esto? ¿Hace almóndigas? ¡Cacones! Empieza este con la almóndiga. Empieza a ti con el nervioso, perdido con el mandí aquí, con las manos, así así, a la sartén. Aquello susurra así, dice, hasta las pongo yo reondas, así así. A la sartén y llega el dueño de aquello y dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? La almóndiga, haciendo la almóndiga para poner la reonda que no me salía a mí. Para poner la reonda con pelo que lleva ahí todo aquí la almóndiga. Te voy a meter dos guantazos en la cabeza que va a venir aquí el inspector. Esto lo tiene que coger dos cucharas, con dos cucharas así y a la sartén. Aquí no se toca nada. Esto tiene que tener, no hay manipulación para nada con esto. Están enteradas las cucharas. Sí, sí, me he enterado. Una bulla, en el lebrillo, así así, con las cucharas, la sartén. Con las cucharas, la sartén. Entra el dueño y dice, ¿lo ves tú? Eso es lo que tiene que ver eso de primera hora. Que vamos a tener que tirar las gaisos antes. La madre que te parió. Y lo ve, dice, ¿esa cuerda que tiene en la portañica aquí colgando? ¿Para qué? Dice, coño, usted me ha dicho que no toquen nada con las manos. Dice, me cojo aquí la cuerda y cuando tengo ganas de hierbar, te digo así, salgo, tiro de la cuerda y voy a hierbar. Dice, y para meterla, dice, coño, pasé toda la cuchara. Bueno, pues la votación ha sido casi unánime. Y el jurado... del show de Bertín ha decidido que los tres semifinalistas que van a competir en la gran final por el título de ganador de la primera edición de Solo Chistes son... Perrichi Perrichi El Piña El Piña ¡Gracias! Y el tercer finalista es... ¡Guito! ¡Guito! Por supuesto, voy a pedir también un fuerte aplauso para Iván y para Huancho de maravillosos semifinalistas y deciros que hoy mismo, hoy mismo, antes de que termine el programa celebraremos la gran final de Solo Chiste Un aplauso para los cinco Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy aquí en amor y compañía Bueno, pues vamos a uno de los momentos de la noche que me gustan tanto que a él no le gusta nada, José, pero nada de nada O sea, lo tengo que meter con calzador, ¿sabes? A la gente le gusta A la gente le encanta, a él no Porque él no entiende nada de que, o sea, él no entiende el juego O sea, yo pregunto y tienes que contestar y después darle Ah, funciona Sí, dale Dale No va, no va, no va Con esa actitud en la vida, ¿tú crees que se puede hacer algo? Tírale Me queda ahí, me queda ahí Y le da Bueno, arrancamos, José Ma, ¿qué papel le darías a Bertín en una obra de teatro? Yo haría una función que fuera la vida de Arturo Fernández interpretada por Bertín O sea, que hiciera de Arturo Fernández ¿Y por qué de Arturo Fernández? Porque es que es un galán total, de absoluto Es un galán total, o sea, absoluto Si hace un galán de teatro en este país hoy en día Es Bertín Lo fue Arturo y ahora es Bertín Porque él no quiere Pero si quisiera, vamos ¿Tú no te verías en ese papel? Yo, no Pero no, 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 no Bueno, no sé por qué No, no, chatina, 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 no, chatina, no No, no No, yo era fan de Arturo Con su rollito, con su rollito Con su rollito Yo era fan de Arturo Total Yo he llegado a ver funciones O sea, obras de teatro que hacía Arturo Que las he visto siete y ocho veces ¿Y yo? ¿A que sí? Patrona Naranja, Smoking, todas ¿Verdad? Todas Y me reía igual la séptima que la primera Porque era irrepetible Irrepetible Una personalidad desarrolladora ¿No te verías? O sea, no, no Cero No, no, hombre, porque no Yo le veo, no sé, ¿ves? ¿Ves? ¿Y a mí qué papel me darías? A ti, eh, lo tengo Dime Eh, ay, ¿cómo se llama? Cruella de Bill Cruella de Bill La de Bill Tundalmata No es la primera vez que se lo han dicho ¡Qué bueno! Eso no le puedes ni dar al botón Le doy ¿Pero cómo? Cruella de Bill ¿Pero qué tengo yo para que todo el mundo? 2022 Cruella moderna Agresiva Con un puro Un cigarro aquí En cada mano O sea, cruella de Bill Sí, sí Y unas pieles de oso polar Así Así me ve Josema Así Sí, sí, te lo juro De mala No, sí, de mala Pero mala perversa Sí, muy mala Pero con mi rollo, claro Con tu rollo Con tu gracia Claro, claro No, no, pero de malísima ¿Entiendes? De malísima Malísima Un poquito como histriónica y perversa Pero con mucha retranca ¿Sabes? Échalo Échate pa' allá Écharos pa' allá Oye, los papeles en cine y teatro Más agradecidos son los Claro Los de Los villanos Las villanas Los malos Bueno, pues nada Habrá que probar Aquí estoy todos los días El Sevilla me lleva poniendo de mala Desde que llegué ¿O no? Es que no me sacan de ahí No, pero en Sevilla hay más gente ¿Cómo que más gente? Menos tú Aquí ha habido más Tú no No, yo no, mi vida Yo no, por eso que te quiero mucho Vale Pero Hay mucha otra gente No, me quiere mucho Pero con cuanto le dan Le dan un poquito De ahí ¡Ti! 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 ¡Ti mala! Es verdad De mala No, no, porque luego En fin, que la tele Te saca así como Un poquito Pero es todo el Es lo que se ve Es lo que se ve Sí, es lo que hay dentro Es lo que se ve Bertín, ¿qué actor te gustaría Que te interpretaras Si hicieran una película sobre ti? Yo no estoy puesto en actores Mi vida Yo, la única persona Que tiene así A ver, a ver No, no, vamos 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 a ver No, no, no Yo digo Sí Te estoy diciendo Que la única persona Que yo creo De mi entorno Que tiene así Más o menos El aire ¿Quién? Juan y Medio Juan y Medio Juan y Medio Sí, sí, sí Juan y Medio Está bien tirado Bueno, y también son mis amigos Y le conocen muy bien Sí No es actor Pero podría serlo No es actor Pero podría serlo Podría serlo Perfectamente ¿El público opina igual? ¿O venga otra persona Que le pueda Que pudiese hacer de Bertín? ¿Quién? ¿Quién? Antonio Bandera Antonio Bandera No, Antonio no Porque no Vamos, no sé Pero yo Bueno, Antonio Antonio es un actorazo Igual es capaz de hacerlo Y tanta muy bien También es verdad Bueno, José No tiene tus ojos Más bajito Ni tu altura Más bajito que Bertín Ni tu cuerpo Más bajito que Bertín ¿No? Eso no Más bajito Más bajito Más bajito que Bertín Más bajito que Bertín Más bajito Es verdad Mucho más bajito que Bertín José ¿Qué haría si te tocara un bote? Bueno, un lote de botes de laca Odio profundamente la laca No te puedes imaginar a qué nivel Aparte me da alergia Si una mujer hace así con laca A mi lado Me tengo que ir Me ahogo Me ahogo, me ahogo La odio O sea Te damos laca No, no, no No quiero laca No me toques el pelo Déjeme a mí en el pelo No me gusta la laca Ni la gomina Ni la cera Ni la madre que lo parió No me gusta El pelo así Punto, ya está Fuera, igual que aquí Igual Igual, igual, igual Nada, cero Tú tampoco Laca, cero, ¿no? Tú lo del momento laca No sería Bueno, un poquito de gomina A veces sí, Bertín Bertín, tú has usado gomina, ¿no? De gomina sí Antiguamente me ponía así Sí, de gomina sí Pero como ya no tengo Nada más que cuatro o cinco Tú tal, ¿para qué? Bueno, pero para conservarlo Para que no se caiga Coño, me he pegadito A mí el momento laca Como que me gusta Bueno, Bertín ¿Cuál es el último regalo Que has hecho? ¿Y a quién? El último regalo Que he hecho Hace tres días A mi hijo Carlito Porque me Se emperró En que le llevara A una cosa de donuts Que hay por ahí Y yo no lavo tiempo Porque perdí al ave Dije, no, mi vida No puedo tal Y me metí en el ave Llamé desde el ave A las cosas esas De mensajería total Que era una caja de donuts Que eran como esta mesa Oh, tan bonito Y lo recibió Por la tarde del domingo Y estaba Papá ¿Me has mandado eso Desde Sevilla? Digo, sí, hijo, sí Desde el ave te lo he mandado Y sí, sí Bonito regalo, ¿eh? Muy bonito Cualquier regalo a un hijo Siempre es muy bonito Cualquier regalo De un padre O de una madre Para un hijo Bueno, y Es precioso Sí Es maravilloso Me ha gustado, ¿eh? Fíjate, pensaba yo otra cosa No, no Como regalo, digo, no Tú no eres mucho de regalar, ¿no? Yo, sí Pero yo soy de regalar En momentos que no se regala Eso es, me gusta Yo igual, yo igual No tiene por qué ser el cumpleaños El día 14 de julio José, pero tú también Tú regalas porque así No soy de fechas No me gusta No, no Cuando me apetece Cuando quiero O no, o sí O también el cumpleaños O sea Pero de feeling Es de espontáneo Vas a hacer un bolo a Palencia Coño, qué paraguas más bonito Yo qué sé En una tienda rara Era más antes Pero sí Sí, sí Algo queda, algo queda Sí, sí Sí, sí, sí José, ¿qué tienes que hacer Sí o sí Antes de salir al escenario? Muy fácil Comerme un plátano ¿Qué? Sí o sí Lo último que hago Antes de salir al escenario Es comerme un plátano ¿Pero por qué? Siempre Manía, ¿o qué? No, no Por el potasio Porque es una inyección De potasio Salgo y me como Al público ¿De verdad? Sí, 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 sí Pero no El plátano Fíjate que yo Alguna vez Me han dicho Hay que comer plátano Y además He contagiado A todos mis actores A todos Tengo a todo el mundo Con el platanito Me hacen mal Sí Ah, pues voy a hacer yo lo mismo Antes de cantar Plátano Plátano un poquito Mira, Nadal Se come un plátano Te lo comes De verdad A los cinco minutos o diez Notas que O sea, no te cansas Y te dura como hora y media O dos horas El efecto del plátano Te lo juro Pruébalo Lo voy a probar Lo voy a probar Pero en serio Afuera de coño De Canarias Siempre De Canarias Siempre 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 Plátano, señores Es que es el mejor plátano del mundo Del mundo Oye, Bertín ¿Cómo es José Mayuste Como cuñado? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Alguien me puede dar un plátano? ¿No? ¿Me va este con el plátano, hija? ¿Me comes un plátano hoy? A ver cómo te comes el plátano No, venga ya Tira para adelante ya Si está madurito, mejor Pero bueno, que también vale así Sí, no voy a hacer nada Venga, contesta, contesta Lo que te he preguntado Contesta, contesta José May Es más amigo que cuñado Pudo ser cuñado Pudo ser cuñado Sí, sí Pero hubiera sido un cuñado Dale ahí Tranquilo, normal, ¿verdad? Normal, tranquilo Bien Lo que pasa es que cuando él era cuñado mío Yo vivía fuera de España Entonces nos veíamos menos Ah, fueron cuñados En Miami, en Miami Yo vivía en Miami Entonces él estaba más Con mi familia Más Comía y cenaba Con mis padres más que yo Sí, sí, sí Yo tengo un recuerdo Maravilloso De la madre de Bertín Una mujer, una señora De los pies a la cabeza Una mujer inteligente Maravillosa Y su padre Un cachondo mental Un tío entrañado Que te quieren, que no saben Mi padre Lo sé, me lo dijo Mi madre murió hace muchos años Como tú sabes Pero mi padre todavía Me pregunta Hijo Sema, hijo ¿Le ves? Pero si ha venido a Málaga Iba a verme al teatro Siempre Y cené con él un par de veces Y me lo dijo Es que Sema salió con una hermana mía Con una hermana tuya Claro que lo iba a decir ahora Con una hermana pequeña Con una hermana pequeña Con la hermana pequeña de Bertín Sí, sí Con luz Un encanto Bueno, Sema ¿Qué se siente al ser El genio de la lámpara? El genio Bueno, pues Mira, creo que es el trabajo Más bonito que yo he hecho En mi vida De todos los que he hecho El más emocionante Y más gratificante Y más exigente Ha sido ese Y lo he dicho muchas veces Me encantó hacerlo Me siento muy orgulloso Que en Estados Unidos Lo hizo Robin Williams Y que para mí fue un honor Y un privilegio Que me eligieran en Los Ángeles Para hacer este papel O sea, que me siento muy orgulloso Un gran trabajo Bertín, ¿qué tres deseos le pedirías Al genio de la lámpara? Joder, macho Es que no se me ocurre ninguno Ahora mismo ¿Qué le vas a pedir tú al genio? Que hagan una vacuna nueva Que ya no haga falta ponerse más Venga, ¿qué más? Uno, vamos Uno Otro Que llueva Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos No, porque los que somos de campo Hace falta que llueva Venga, que llueva dos Segundo Fíjate lo que estás pidiendo Fíjate lo que estás pidiendo Que yo que sé Que no falte el show Eso es Que no falte Que no falte el show Le Eso es José Ma Laura en Postigo O Isabel Pantoja Por favor, por favor Por favor Por favor Laura en Postigo Por favor Laura en Postigo Laura en Postigo Por favor Tenemos Bienvenidos a Bienvenidos al show Al show de Bertín Tenemos aquí Un monstruo Un monstruo de un fenómeno Señores y señoras Que es de la copla Que aunque no canta copla Porque él no canta copla Porque no le sabe Que no sepa copla Que Bertín o Bosne O Bosne Bertín Dime una cosa Bertín En cana bonita No, yo creo que Isabel La abordan los morancos Los morancos Yo los morancos Para mí son los reyes Los reyes Gracias Bertín ¿Alguna vez te ha dado Un ataque de risa Cuando no tocaba? A mí me dan ataques Sí O sea, vamos a ver A mí me dan ataques de risa Pero cuando llevo así Un medio pedete Me dan ataques de risa Pero como no me acuerdo Luego muy bien De por qué me ha dado Pues Estás perdonado Y justificado No sé si estoy No sé No sé Muy bien José, ¿montarías una gasolinera? No, nunca jamás ¿Para qué? ¿Para que explote? No, no, no Yo los riesgos son O sea, correr riesgos Siempre lo he dicho Los justitos O sea Los justitos Una gasolinera Yo una ¿Para qué? No, no, no ¿Pero te gusta el olor De la gasolinera? Sí, no me desagrada ¿No? No, no me desagrada Este y tampoco Y me gusta el olor del establo De las vacas Me gusta ¿A ti no? A mí me encanta, macho Sí No me importa No me importa Una cuadra de caballos A mí me gusta Sí, a mí ese olor es muy ¿Verdad? No me importa A mí también me gusta El olor de las cuadras Y el de la gasolina Tiene también su cosa Tiene su puntito, sí, sí Bertín, ¿cómo definirías a Josema? Pues mira Josema es un gran actor Gran tipo Muy simpático Muy serio Para sus cosas Sí Pero muy serio Sí, sí Sí Y muy organizado Es un tipo muy ordenado Muy organizado Qué cabrón Me conoce, ¿eh? Muy organizado Muy ordenado Gran tipo Gran corazón Y gran actor ¡Guau! Quiero que un abrazo Gracias Lo doy Me conoce de vida Es que es verdad No, no Te lo juro Lo has clavado Lo has clavado Eran un perfecto contrapunto Martes y 13 Porque Millán es todo lo contrario Claro Es un caos maravilloso Exacto Era un caos Y tú eras el orden El orden llama al orden Yo soy muy del orden Yo, ¿verdad? Lo sabía Si tú, yo sabía que tú Josema, defineme a Bertín Bertín es único No hay dos artistas En este país como Bertín No hay No hay Y es un tipo divertidísimo O sea, es para pasártelo con él De puta madre En el cine Comiendo, cenando Tomando aperitivo Montando caballo Jugando al padel Es un tío divertido Por naturaleza Es verdad Es verdad Es verdad Y tiene una cosa muy buena Muy buena Que a mí me encanta Que yo también lo tengo Que es que desdramatizamos La vida en general Nada es para tanto Al final Nada es para tanto Es decir Anteponemos lo positivo A lo negativo Y de todo Sacamos algo positivo Porque todo tiene algo positivo Y es así ¿No? Más o menos Me encanta Me encanta Así es el jefe Cuéntanos esa foto Esta foto yo Ni me acordaba Es mi madre Pobrecita mía Y mi cuñado José Que es el marido De mi hermana mayor Que es puertorriqueño Médico ¿Eso fue en la boda De tu hermana? De mi hermana De tu hermana De mi hermana Mi cuñado José Médico ¿Cuántos hermanos Sois vosotros? Cinco Ahora somos cuatro Murillo el mayor Que iba en Canadá El mayor Y mi hermana Que vivía en Puerto Rico Y lo que nos vivimos Hay que repartidos Repartidos ¿Tu madre de dónde era? Mi madre era De Santa María de Mave Un pueblecito precioso En la provincia de Palencia Al norte Reynosa Norte de Palencia Muy bonita Fomista Reynosa Águila de Campó Y ya Más arriba Santander Cantabria Nieva siempre Cada año nieva Y muchísimo frío Pelón Y murió La pobre Del corazón De una patología Que hoy se curaría Injertándole una válvula Pero en aquella época No Y entonces murió Yo tenía nueve años Cuando murió mi madre Y la recuerdo La recuerdo La recuerdo La recuerdo muy bien ¿Y tu padre? ¿Tu padre de dónde era? Mi padre murió con 97 años Y era madrileño De Madrid Igual que su padre O sea Vengo por parte de padre De Madrid Tres relaciones Y mi padre Murió hace Pues ya unos 10 años Por ahí Más o menos Murió con 97 ¿Cómo les recuerdas a ellos? Un matrimero que se quería mucho Mucho Muy unido Con cinco hijos Cada uno Cada uno Son muy diferentes Mis hermanos y yo Tú Que de los cinco Eres el pequeño El pequeño Sí, el pequeño Y mi madre Pues una mujer Pues Pues mira En cierta medida Muy parecida a la tuya Señora tranquila Serena Con la cabeza muy impuesta ¿Sabes? Muy mujer inteligente Muy graciosa Con mucho sentido humor Y mi madre imitaba A los personajes de la época ¿Ah, sí? Sí, pero porque le salía De allá Que de repente Estaba viendo la tele Y imitaba al locutor Y lo hacía de puta madre Por cierto Muy, muy bien Sí, se dedicaba a su casa Nada más Y mi padre Pues trabajaba en el Banco de España Afortunadamente Una hermana de mi madre Mi tía Isabel Soltera Mi tía soltera De toda la vida Y que también trabajaba en el banco Se ocupó mucho de nosotros A nivel O sea que ocupó El rol de madre Y además vivía En la calle Cristóbal Bordiu Muy cerquita de nuestra casa Y yo prácticamente Desde que murió mi madre Pues muchísimas tardes Las pasaba con mi tía Que suplió perfectamente El papel de madre O sea yo a mi tía Que también murió Hace unos ocho años O por ahí Yo Mi tía Isabel Para mí era como mi madre Igual O sea Igual, igual Al mismo nivel Y es verdad Es verdad Esta es mi madre ya enferma Mi madre ya Estuvo dos años O tres enferma En casa En casa con oxígeno Una enfermera Y el que está con ella No sé quién es Y bueno Supongo que serías tú Soy yo Porque si eras el pequeño ¿Tú tienes recuerdos De tu madre? Los tengo Los tengo muy puntuales Y muy concretos No tengo un recuerdo De día a día No Pero sí los tengo O sea Recuerdo que mi madre Después de comer Siempre se terminaba la comida Con un colín ¿Sabes? Un pico de ahora Un colín Y un trocito de chocolate negro Que ahora no era fácil Encontrarlo Entonces el chocolate negro No había Entonces Terminaba así Y entonces Yo de pequeño Ya estaba en una butaca Del salón Para echarse la siesta Y tal Y yo me sentaba En su regazo Me cogía Te recuerdo así El horcito a chocolate Y al colín Y a mi madre Lo tengo ahí De hecho a mí La merienda que más me gusta Es pan y chocolate ¿Ah sí? La que más Bueno de hecho Yo termino muchos días La comida o la cena Con el trocito de pan Que te ha quedado Y un anzo de chocolate Siempre Porque me encanta No porque lo hiciera a mi madre Me encanta Sí bueno Pero seguro que eso Lo tienes aquí Sí Sí eso es algo Que lo has olido Lo has percibido Y te ha quedado Y me encanta El chocolate negro Además De esas cosas Tenemos Muchas De vez en cuando Que muchas ni lo sabemos Claro Y lo heredas Ni somos conscientes Porque Pero viene de ahí Pero viene de ahí Seguro Que te lo ha transmitido Tu madre y tu padre Y seguro que eso es una de ellas Tú eras muy pequeño Cuando me dices Cuando tu madre Bueno Cuando fallece mi madre ¿Cómo te enteraste? ¿Te lo contaron? Además fallece Fíjate La noche de reyes Macho Putada acojonante Entonces Sí Perfectamente Yo A mí me llevaron A casa de unos amigos A mis padres A dormir Dos días antes O por ahí Dos noches antes No El día 4 y 5 Yo creo De enero Tal Y entonces El 6 por la mañana Ni reyes Ni nada Imagínate Claro Me llevaron a casa No sé Imagino que El amigo de mi padre Y mi padre En casa Me lo contó Lo contó Muy natural Me abrazó Me dijo Mamá está en el cielo Pan, pan, pan Entonces yo Sí recuerdo Perfectamente Perfectamente Que el momento más amargo De mi vida fuese El más O sea No ha habido un momento Peor O unos segundos O un minuto Peor en mi vida De largo Pero de largo Ninguno peor Que ese momento Te diré algo más En un viaje a Tenerife Ya con mis hijos Hace 12 años Y tal Que eran pequeños todavía A la vuelta de Tenerife A Madrid Digamos hacia el aeropuerto En una Monovolumen De estas que te lleva El hotel Y empezaba a llover En Tenerife a llover A lo oeste Esa carretera Que va del sur Al norte Que vas como Por el mar abajo A la montaña arriba Por la carretera Empezaban a llover Pero a lo bestia Y fue esa Esa inundación Que se produce allí Cada 92 años Y es la La repera Y yo En ese momento En ese viaje Sentí Que el agua ya llegaba O sea No se podía ni circular Y bueno De la montaña Que había barro Piedras Troncos de árbol Cubos de basura De todo O sea Era esperudante Yo pensé Que nos íbamos a morir O sea Que al final El agua Nos iba a arrastrar Hacia abajo de la montaña Y al mar O sea Vi la muerte muy de cerca Te lo juro Lo sentí Claramente Y los criamos Mi familia Y unos amigos En el coche Con el chofer También sentimos lo mismo Bueno pues el día Que mi madre Mi padre me contó Que mi madre había muerto Fue mucho peor Que ese momento O sea Para mí Se acabó el mundo Y la vida En ese momento Y tardé Yo te diría Que dos o tres años En recuperarme Y yo creo Que tuve una pequeña depresión De niño Que en esa época No se sabía Y se decía Pues yo ¿Qué le pasa al niño? No pude hacer el curso de colegio Me llevaron a Me quedé anémico Me llevaron a una clínica Ahí en Navacerrada Para recuperarme De niños Con enfermedades De tipo anemia Tipo tal Porque yo me quedé Sonado O sea Me quedé sonado Es terrible Y yo estuve Como ocho o nueve meses Recuperándome Porque realmente A mí la muerte de mi madre Me afectó Pues mucho Yo creo que es la peor edad Ocho, nueve, diez Ya te das cuenta de todo Tampoco eres un adolescente Tampoco eres un chico joven No, no Ni eres un niño de tres Que no se entera O sea Terrible Yo lo recuerdo ¿Alguna vez le dijiste Que querías ser artista? Sí ¿Se lo dijiste? Con siete años ¿Ah, sí? Sí, sí Yo hice los primeros dos años De colegio En las Damas Negras Con las monjas Que iban mis hermanas al colegio En Chamberí Y entonces Allí fue la primera vez Que yo me subí a un escenario En Navidad Al colegio Típica o festivalito De no sé qué Hicimos una obra de teatro Y entonces Cuando me bajé del escenario Que yo hacía de astronauta En la funcionciña aquella Le dije a mi madre Que quería ser actor Y me dijo Anda Vamos para acá Entonces estás tonto Pero fíjate Desde entonces He perseguido esta Profesión Con ahínco Con dedicación Con decisión Y con seguridad Y lo tenías clarísimo Clarísimo Y no sé por qué Porque no hay ningún antecedente Familiar cercano No lo hay Pero no has tenido nunca Ningún momento En que quisieras ser otra cosa No Nunca Jamás Me gusta la medicina Sí Me gusta el mundo De la hostelería ¿Sabes? Me encanta El mundo de los hoteles Y tal y cual O sea Creo que hubiera sido Un buen director de hotel Pero Pero No, no Nunca 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 Siempre quise ser actor O sea Me encanta mi profesión Soy Bueno Vocacional Vocacional Sí, sí Lo reconozco O sea No 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 Te digo la verdad O sea No Nunca tuve otra Nunca ¿Esta foto? Pues esta foto Es el coche de mi hermana Mari Carmen Que era un 600 Imagínate De donde estoy hablando Mi hermano Gonzalo Y yo sentado en el coche ¿A tú eres el que va Y en el volante? En el volante Ese soy yo Ese soy yo Que ahora que me veo Mi hijo Diego Mayor Es igualito a mí Es acojonante Es un calgo total Y Y no sé Dónde estará No me acuerdo Yo de joder Porque vosotros sois De los cinco Sois chicos Sois tres Dos No, perdón Pero tres Carlos Gonzalo Y yo ¿Y os lleváis muchos años Del mayor al pequeño? Más o menos Cuatro y medio Entre cada uno Más o menos Ah, bueno Entonces Sí, sí Cuatro y medio Entre cada uno O sea, estuvo 20 años Claro Y yo soy el pequeño Imagínate Todos los hermanos Cuando muere tu madre En tu casa Me dices que tu tía Hacía un poco las veces Pero tus hermanos mayores Ya no estaban El mayor ya no estaba La mayor tampoco estaba Se había que hacer Se ha ido a Puerto Rico El otro a Canadá Y estábamos Estos tres Los que nos ves Mari Carmen Gonzalo y yo Nada más Nada más Y de tus hermanos ¿Con quién te llevabas mejor? No, yo no me llevo mal Con ninguno Con ninguno Mal con ninguno Y con ninguno Mejor que con ninguno Y con todos bien De verdad Te lo digo No tengo ninguna preferencia Como no tengo ninguna preferencia De mis hijos tampoco Aunque ellos crean que sí No Os quiero a todos por igual Que lo sepáis Sí Mi hija, papá Es que tú siempre quieres más No, 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 no No, yo les quiero a todos igual A todos Oye, ¿tu padre volvió otra vez A tener familia? A casarse, sí Sí Y madre murió Y a los siete u ocho años Mi padre se casó Se casó Con su mujer ¿Y tienes otros hermanos entonces? No, no, no No tuvieron nada Mi padre ya era Cuando se O sea, cuando mi madre muere Mi padre tenía Cincuenta y bastantes Y con la señora que se casó Ah, vale, vale Cincuenta y pico También No tuvieron más hijos Mi padre murió con noventa y siete Y su mujer murió con cien O sea, les sobre Fíjate Vivió a mi padre Murió con cien macho Con cien años Cecilia Vivir todos esos años Si tienes la cabeza bien Sí Y puedes seguir Disfrutando un poco de la vida Y tal Mi padre Era un tío estupendo Iba al banco andando Andando cada mañana Le encantaba pasear Caminar Y esto Y vivió formal Y perfecto Hasta los noventa Y hasta un año Año y medio Antes de morir Que ya Puntualmente A lo mejor te confundía Con un sobrino Pero al momento decía No, que eres mi hijo O sea, tenía lagunitas De pequeña Normalmente Seis años, macho Pero vamos, muy bien Este soy yo Haciendo el tonto Haciendo el imbécil Disfrazado De pendienta De unos almacenes En la película El robó de la jojolla En un descanso Del rodaje Estoy ahí Con un palo de golf Haciendo la idota Entonces todavía Hasta martes y trece Claro Si la película Hacemos mañana Y yo juntos Esto es del Es que hace cuánto tiempo Macho Es que hace una Yo llevo más años Ya Bastantes más Fuera de martes y trece Si tampoco estuvimos tantos Tuvimos diecisiete años Nada más Bueno, siete años son años Sí, eso no está mal Oye, ¿cómo? Yo lo sé Porque me lo has contado alguna vez Pero ¿cómo os conocisteis Martes y trece? ¿Cómo empezasteis? Bueno, a ver Yo estaba haciendo Como actor ¿Ves? Antes de Martes y trece Estuve trabajando Como actor de reparto Empezando De jovencillo Estaba en el Teatro Reina Victoria de Madrid En una función Que dirigía Adolfo Marciak Y que trabajaba El protagonista Rocío Urcal ¿Ah, sí? Sí Y entonces Ahí un día Apareció Millán Que fue Como un público más A ver la obra Y al acabar la obra Me toca la puerta del camerino Y aparece un tío Con una pinta Que no te quiero ni contar Ni contar Solo te diré Que tenía un pañuelo Aquí al cuello Malva Atado con un aro De acero Solo eso Nada más Lo que tú quieras Ponerle Y me dijo Yo soy actor Estoy empezando Y quiero formar Algo de humor Digo Vale Le vi la pinta tan graciosa Que tenía Y tan surrealista Que dije Este, este Gracias Tiene gracia La cara que tiene De gracia Y entonces Quedamos Yo creo que al día siguiente En mi apartamento Para empezar a exhibir Y tal y igual Me dijo Bueno yo he hecho una mili Con un compañero Que también me encanta Y ya Fernando Venga Preséntamelo Y ya empezamos Ahí Se presentó él En mi vida Yo no lo conocía nada Me acuerdo Cuando empezasteis Me acuerdo perfectamente El papel de Fernando Era de repente Se quedaba así Sí Bueno claro Era como el maestro de ceremonias El que está en el centro El más serio Claro Con el pelo rizadito La barbita Fernando tiene cara dramática Sí Tiene cara de Y de repente se quedaba Con una estatua de sal Estatua de sal Y Millán y yo Hacíamos de chica y chico De película antigua Cantando un musical Y él hacía siempre Pues de presentador De ese tipo de cosas Y yo creo que él fue honesto Él se dio cuenta Que él lo iba Me he caminado bien Por ahí No le gustaba lo que hacía Es importante en esto Que te guste lo que haces Él sigue sin el actor Era actor Sí Sí Luego se casó Tuvo un niño En fin Pero más en el terreno dramático Los clásicos El azarillo de Tormes Esas cosas ¿Dónde empezasteis vosotros? Pues empezamos Nada Con la maletita La trezo No, pero ¿en qué sitio? En Madrid En Cleofás Bueno Caribiana Caribiana, eso En la Castilla En la que ya no está Está corto inglés ahora Caribiana Pero Caribiana Fue una época maravillosa Fueron como 4 o 5 temporadas Fantásticas Maravillosas Lo peor que tenía Caribiana y Cleofás Es que había que ocurrir A la 1 y media A la madrugada Sí A la 1, ¿te acuerdas? Sí Era a la 1 y media Entonces claro Yo a las 11 de la noche Ya en mi casa Yo que soy de orden Y de rutinas A las 10 y media A las 9 cenaba A las 10 estaba así en el sofá Se me quedaba la baba Y mujer Oye, tienes que ¿A dónde? Ah, sí Caribiana Tengo que ir a currar Joder O sea, era como horrible Un horror Un horror Es que antiguamente No sabes Bueno Los shows Os acordaréis También los conciertos Eran a las 2 de la madrugada Claro Y los dobletes A las 3 y media A las 4 O sea Que dobletes en la oficina nuestra Hacíamos unos pocos No cuento el macho Era durísimo Porque claro Estabas todo el día Sin hacer nada No sin hacer nada Hacías cosas Pero te cansabas Durante el día Y por la noche Ya que hiciste la cama No, ahora tengo que irme A currar Es muy duro ¿Te acuerdas lo que cobrabais Al principio? Al principio Mil pesetas O sea, 6 euros El show 6 El principio Antes de caribiana Antes de caribiana Mil pelas Media hora de show Para los 3 Pero hoy encantados Felices Los hacíamos encantados ¿Cómo fue el salto a televisión? De los 3 Pues fue Paco Íñigo La madre de José María Íñigo Nos fue a ver ahí El show Y habló con nosotros Y nos citó en televisión Emperador del Rey En el despacho de su hermano Para que nos viera Y le dijimos Bueno, que venga aquí El sábado Que nos vea Y dice No, no, no Vais allí Y se lo hacéis allí Pero coño Aquí hay más ambiente Además Joder, la gente se ríe No, no, pero bueno Y claro Cualquiera dice que no Fuimos allí Le hicimos ahí en el despacho 3 o 4 sketchs Y ese mismo día Nos firmó el contrato Ese mismo día Sí Para 3, 4 o 5 programas Que eran De tarde Los domingos En la 1 En directo En directo Lo cual Te cagabas Claro Directo Imagínate Y yo me acuerdo Que el primer Que hicimos El primero que hicimos Se llamaba fantástico El programa El primero que hicimos En directo Que hacíamos las estrellizas Las que iban de coro Con Julio Iglesias Yo estaba tan nervioso Tan nervioso Antes de empezar A no grabar Al directo Que comimos en Prado Y yo me tomé Un té Que yo odio el té Si no era que yo odio el té No me gusta nada el té No sé por qué Fíjate que nervios Me pedí un té Un té Pensando que me iba a tranquilizar Y me pusieron Le dije Ponme una tapa de esas Que era una rodaja de pan Con una rodaja de salchichón Que absurdo Un té Sin leche Con una rodaja de salchichón Y una de pan O sea Como surrealista Lo nervioso Y me lo comí Me tomé el té No sé por qué Me tomé eso Nunca lo olvidaré en mi vida No comí No pude No tenía De los nervios Y lo hice Me acuerdo Yo soy María Laura Yo soy María María Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Pero en aquella época No había un trío Nadie hacía ese tipo de cosas Era todo como más de smoking Pajares Exceso Como más formal Y nosotros éramos mucho más locos Para la época Sí Completamente Era todo surrealista Todo surrealista El 90% Pero hubo un gran sector del público Que nos acogió bien Y luego es verdad Que sí Que dimos bien Con el sketch de Encarna Y el Sempananía Tal y cual Y a partir de ella Fue fantástico Y luego, hombre Hemos hecho Fines de año Estupendos Con una producción De televisión española Con unos decorados fantásticos Es que en aquella época Había Oye Y después de Martes y Trece ¿Cuándo recuerdas El aplauso A José Mayuste Primero? En el teatro La primera función que hice Se llamaba Nadie es perfecto Una comedia estupenda inglesa También Muy bonita Y muy divertida Y cuando salí a ese lugar Y me plodieron a mí Dije Coño, esto no me suena Esto es raro Esto es raro Pero fue bonito A partir de ahí Me ha costado mucho Y me sigue costando Cosa que no pretendo No tengo la pretensión De que la gente se olvide Y ahora Me vean No, no, no Yo sé que lo que hice Antes con Millán Es imborrable Será eterno Solo pretendo seguir Haciendo camino ¿Sabes? Trabajar, trabajar Nada más Pero ahora salgo al escenario Y la gente ya me ubica Como José Mayuste Actor de comedia En general Aunque por supuesto Recuerdan mi pasado Y yo feliz De que lo recuerden Como no Sí, bueno, claro Es que he sido Naturalmente He sido histórico Claro, macho Pero vale Orgulloso, de verdad Lo digo Orgulloso de que se recuerden Claro Pero también me agrada No lo voy a negar También me agrada Cuando se me aplauden en el teatro También me agrada Porque lo hago Con el mismo cariño Se ríen igual Está abierto Y eso me llena Me hace muy feliz Muy feliz Oye, estos dos jovencitos Muchas gracias Pues Pues mi mujer y yo ¿Eh? Mi mujer y yo Ostras, es verdad, macho Sí, sí, macho Yo con algún clínico No te hubiera reconocido a ti Sí, sí Pues ahí Yo tendría 32 O por ahí Y ella 28 Sí, pues ya nos conocíamos tú y yo Claro ¿Dónde os conocisteis vosotros? Ella era vecina mía O sea, yo me fui a un Me compré un piso En Mirasierra Y la vecina de Planta Era su hermana Recién quedó viuda O sea, recién quedaba viuda ella Porque el marido Joven, pobrecito también Y se quedó viuda Entonces Mi mujer hoy Que vivía con sus padres Se fue a vivir con ella Para acompañarla Para acompañarla Con dos niños chiquititos De un año o dos años Más que de viuda Un palo con 30 y pico años La hermana Tremendo Y entonces ahí Ahí nos conocimos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleváis ahora? Un montón De 31 30, fíjate ¿Ella también se dedica a...? No, ella era azafata Y lo dejó Lo dejó Cuando ya tuvimos Los dos niños nuestros ¿Vale? Jaime y Ana Porque tenemos luego Uno cada uno Y dos nuestros Entonces cuando ya Es que era absurdo O sea, tenía volando Y yo trabajando en gira Los niños con la chica En fin, un desastre más Entonces tuvo que dejarlo Porque no Porque también a ella Les añoraba mucho Echaba de menos Y bueno ¿Y ha llevado bien tu vida Y tú eso? Sí Muy bien Muy bien Hombre No le... A nadie le gusta ¿No? Que tú Marías Estás tú Llea por ahí fuera No, no No le gusta No, no, no No es un plato de gusto Pero lo lleva bien Entiende que es así Me conoció así Yo se lo advertí Cuidado que voy a estar Mucho tiempo fuera Y es así Mi vida Y no la voy a cambiar Ahí sí fui claro Yo no voy a cambiar Mi vida por Por nada No, macho Es que Como tú con el campo Como yo con el campo Y yo con mi profesión Oye, ¿y te hace crítica De tu trabajo o no? No, no se mete en nada ¿No se mete? No No A mí que me cuenta A veces me dice No, no, no No opina mucho No, no, no Y yo a mis hijos igual Nunca les he mezclado ¿Sabes? Mis hijos han pisado Tampoco se dedica a ninguno 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 de ellos Creo que han pisado Un plató de televisión Uno vez cada uno O dos como mucho Y hombre Van a ver un teatro Cuando estreno O un mes después O dos Pero Pero ya está No Mira esto es un montón No, no me gusta Es más A ver No he favorecido Que sean lo que yo soy No les favorecen ¿Entiendes? Que lo son Chicos, sean felices Que hagan lo que quieran No les voy a impedir Pero prefiero que sean Otras cosas más Más seguras Oye, ¿quién es quien En esa foto? ¿Eh? ¿Quién es quien? Pues mira A la derecha Diego el mayor El de atrás Rubito Alejandro Estos dos son Diego es hijo mío Alejandro es hijo de María José Que como si fuera mío Porque ha vivido conmigo Toda la vida Igual El que tiene Es En brazos Alejandro es Jaime Que es el pequeño Y Ana La que está a la izquierda Ana Eso es menorca En mi casa Menos Hace ya Una pila de años Eso hace muchos años Claro Ya están todos viviendo El de la derecha Dices que es Diego Diego, sí ¿Ese es el primer hijo tuyo? El primero Yo tuve con Mi primera mujer Con Marilo Exacto Y luego los dos pequeños Son los nuestros Jaime Y Ana ¿Y a ellos Les ¿Eres consciente De si les divierte A ellos Tu profesión Y lo que tú haces? Yo Fíjate Tengo una sensación Y eso Te lo digo de corazón Y me gusta Me gusta sentirlo Creo que me quieren No Eso es un padre Es importante Muy importante Yo creo que mis hijos me quieren Entonces como me quieren Y me siento muy feliz por ello Pues entiendo que Lo que yo hago Más o menos Me debe gustar Más o menos No se ha preguntado mucho Pero sí Yo como tú A tus hijas Y tus hijos Les adoras Y yo igual Entiendo que es recíproco Y con eso me quedo ¿Sabes? O sea No Nunca les pregunto ¿Qué te ha parecido El personaje que he hecho? Nunca jamás Nunca les hago esa pregunta No hay que hacerla ¿Qué te parece Que me he encantado hoy? No la hagas No es mejor que no lo hagas Es mejor que no lo hagas Tienes razón Te puedes encontrar ¿Sabes? Porque no tienen ningún Prejudicio Claro Ninguno Una cagada Papá Déjalo No Yo no pregunto Esas cosas Bien ¿Qué pasó? Este juego se llama Te va a encantar Un homenaje A esa gran película Y a ti también A esa gran película Donde esos dos hermanos Intentaban robar el ojo de Nefertiti Que se llamó El Robobo de la Jojoya Correcto Así hemos llamado a este juego Perfecto Entonces vamos a intentar Hacer lo mismo ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo Bertín Ponte por aquí Que pedrusco Yo aquí he hecho dos parejas de hermanos He puesto de hermana a Vicky Muy bien Hermana chunga Fenómeno Y después he puesto de hermanos también a Bertín y a Susana Muy bien Te vas a poner el antifayo Te ayudo a ponértelo Claro Porque va a hacer un robo a ciega Muy bien Y ahora Vicky te va a ir indicando Por donde tienes que ir Ya esto no vio nada Venga entonces ahora te doy el saco Y el saco Josema Tienes que tener cuidado Ah tengo que llevar el saco Si tienes que llevar A ver espérate Te pongo bien el antifaderecho Tienes que llevar el saco Pero mejor que lo cuelgues Que te lo cuelgues de una manera Que no te vaya Te pones el saco en la espalda Si Ahí Ahí Por ahí Perfecto Es que el que sabe sabe ¿Y ahora? Y ahora yo te voy a empezar a guiar Entonces Josema Tienes que sortear Los obstáculos Correcto Coger la joya Y volver a este mismo punto Vale Y en el momento que tire Una de las alarmas Pues yo te la pondré derecha La alarma Y vuelve atrás Al punto de partida Al punto de partida Fenómeno Tenemos aquí a tu hermana del robo Que será Vicky Que será la que te irá guiar Tu hermana del robo Con la voz Con la voz Muy bien Vicky Fenómeno Sí porque como la haga con gestos No creo yo que Háblame en portugués No ves nada ¿no? En portugués Vicky por favor No no en portugués Entonces que comience en este momento El robobo de la joya De la joya Voy Voy Cuidado que tiene delante una Pero a partir de ahora Ya será cuando te diga Vicky A ver José más derecha 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 No derecha 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 Sí Alante Vamos Muy bien Muy bien Alante Venga vamos No que nos vamos Izquierda 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 Cuida por detrás Con el saco Vicky Con todo el saco Con el saco por Dios Sí Venga va Tira para adelante Sin miedo Vamos que nos vamos Es derecha 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 Recto Vamos Recto 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 Esto sabe Se nota que lo había hecho más veces Lo había hecho más veces ¿Qué hago? No un poquito para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Ten cuidado con el saco No lo muevas mucho A la izquierda A la izquierda Eso es complicado ¿Qué? José más complicado Sí ponte un poquito de perfil Como un poquito de lado Al revés No para el otro lado Ahí Ay Espera Espera Que se levante Que se levante más el saco Que se levante más el saco Que se levante más el saco ¿Por aquí? Venga tira para adelante Un poquito de trampa Tampoco pasa nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? A la espalda Izquierda 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 A la espalda Alante 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 Corre 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 El saco a la espalda Vamos Vamos Sí Sí Él lo tiene Ahora tienes que volver Tienes que volver Ahora tienes que volver Tienes que volver Dime Dime Vamos Tira Reto Sube Sube Vamos Izquierda Izquierda Bien Reto Vamos Bien No Para Párate ahí Derecha Derecha un poco Ten cuidado con el saco Tira para adelante Derecha Un poquito Sigue 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 Izquierda Izquierda Reto Reto Arcielo ¿Qué? Derecha 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 Baja el saco Baja el saco Derecha Derecha Mucho derecha 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 Que lo consigue Reto 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 Arcielo Con ella Que lo consigue Que lo tenemos ¿Dónde está? Ya se me ha quedado Pero cómo se puede hacer de bien No es la primera vez que roba el ojo de Nefertiti Madre mía Cómo lo ha hecho Pasar allá donde están Bertín y Susana A ver si ahora los que hice en el mismo tiempo Vuelva a poner esto en su sitio Oye macho lo has hecho de miedo He tenido una gran guía Toma aquí tengo el tuyo A ver Ahí lo tenemos Como ves Bertín hay que superarlo A ver Intenta llevártela Que comience el robobo de la cocoya Con Bertín y con Susana como pareja A ver te pongo bien el antispas Está perfectamente Venga ahí lo tenemos Vámonos Venga escúchame Para la derecha un poquito Venga Bertín Un poquito más Y ahora para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Un poquito para té Y un pelín para la izquierda Un pelín Cuidado con el saco Pero no abra tanto las piernas Un poquito para adelante Y párate Izquierdo parado Para la izquierda Para la izquierda Un pelín más Ahí Para adelante Para adelante No te muevas para los lados No te muevas para los lados Para adelante Muévete Muévete un poco Ahí Para adelante El saco Derecha Pero dónde va tan Pero dónde va tan Para la derecha Ya me has dicho Para adelante Despacito Despacito Párate ahí Pon el pie derecho Al lado del izquierdo Lo guapo que está con la mano Un pequito Para más para adelante Un pelín Un pelín más para adelante Párate ahí Bien Bertín Dale, dale, dale Dale, dale el saco Un poquito más para adelante Ahora qué Pero queréis callar a vosotros Dale el saco No te muevas chiquillo Con el saco Dale un poquito más para adelante Escúchame a mí na más Un poquito más para ahí Y ahora El pie izquierdo Por el lado del derecho Correcto Y ahora vete Con el pie izquierdo Para la izquierda Correcto Y ahora un poquito más para adelante Para adelante Para adelante Párate ahí Párate ahí Párate ahí Que lo tienes un milímetro El pie derecho Un milímetro para la derecha Correcto Y ahora para adelante Párate ahí Párate ahí Un sentido No te muevas con el saco Estaba diciendo muy bien ella Pero La debe ser callar Habrás llegado tú A las tantas de la noche Sin hacer ruido a tu casa Bueno, vamos Sin tirarte Así estaba a punto Pero tú Escúchame No muevas tanto el saco Ahí Voy a agarrarlo ahí No lo muevo Pero venga va Dale pa'lante Pa'lante, pa'lante 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 Muy despacito Párate ahí Despacito Un poquito más pa'lante Despacito Y ahora una mijita pa'l izquierda Pa'l izquierda Pa'l izquierda Dale pa'l izquierda Ya que vamos bien, Bertín Ahí está Dale pa'lante 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 Párate ahí Y ponte un poquito Como si miraras a Vicky ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde estoy yo? Pues aquí ¿Dónde voy a estar? Ahí está Pero menos Un poquito menos Ahí está Dale pa'lante Y ahora párate ahí Ponte recto Con el saco más pa'l arriba Con el saco más pa'l arriba Ahora dale Un pasito pa'lante Un pasito pa'lante María Derecha Es que me la había puesto Derecha Me lo callaron Aunque me muera Un pelín más pa'l derecha María María Me va a matar Pero te quiere callar ya Un, dos, tres Susana Pues macho Un pasito pa'lante Mucha vez que te quiere Quedar quieto con el saco ¿Qué hago? Levanta el saco Un poquito más pa'l arriba Aquí El saco Venga vale Dale pa'lante Dale Dale Vamos Dale pa'lante Dale pa'lante Dale Párate ahí Pa'lante 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 Bueno Pa'lante 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 Dale pa'l derecha Dale pa'l derecha Ahí está Un poquito más Un poquito más Un poquito más pa'l derecha Un poquito más pa'l derecha Un poquito más pa'l derecha Susana Si es que me hablan 300 Tú sola Y ahora que Pa'lante Pa'lante Y tu mano Para, para, para Para Cuidado Tu mano pa'l izquierda Que me voy a quedar ronca Me sirve a tirar Que me va a dar un dinero Ahí está ya Coge ya Y ahora pa'lante Ahora pa'lante Menos más que se da la vuelta ¿Y ahora qué? Dale pa'lante Venga, bien ¡Párate! ¡No! ¡No! Sino ya por ahí, hombre Ya está Pero la ha hecho muy bien, hombre La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien ¿Qué le he dicho yo Que iba a tirar 20 mil palos? Vicky Nada Ha sanado Ha sanado Te tocó, Vicky Ah, qué mierda Osema Ahora vas a guiar tú a Vicky No, a mí Que soy muy torpe Tú te estuves la pastilla Me caso a mí Pero yo con el saco No puedo A nadie Venga A ver El saco siempre un poquito en alto Mejor Desde el inicio, ¿vale? Desde el comienzo El saco un poquito en alto Eso es trampa No, no, no No es la cabeza, no Como los negritos del Zulú Ay, no, no Te quiero apretar No, aprieta, aprieta Ya me has puesto nervioso Aprieta, aprieta Aprieto, te aprieto, Vicky Aprieta Pero mucho Mucho Vamos a ver Aprieta Ahí Ahí la tenemos, ¿vale? A ver Que te lo pongas derecho Bien, qué guapa está Hasta con mascarilla Vicky Venga, dale ahí Venga, te doy el saco Ah, me puedo ¿Por qué hombre lo quiere coger? Por ahí, por ahí Tú quieras Venga, por ahí, venga Toma Ahí, ahí Ahí lo tiene ¿Pero dónde? En la espalda Ahí, ahí, ahí Pero pesa esto, ¿no? No, no pesa Ahí, ahí perfecto No lo bajes más, ¿vale? Bueno Venga Venga, va Pues vamos a intentar Llevarnos Vamos a comenzar La tercera parte Del robobo de la cojolla Venga, toda tuya, Vicky Vale A la derecha A la derecha Un poquito más Más a la derecha un poquito Sigue recta La muñeca de Pablo Da un paso largo Da un paso largo Recto un paso largo Sin miedo Otro paso largo Sin miedo Otro más Sin miedo Otro más Quieta ahí Un poquito a la izquierda Como medio metro Un poquito más Un poquito más Quieta Recta Sigue Sigue, sigue, sigue Tranquila Como vas Sigue, sigue, sigue No te muevas No te muevas No saques el brazo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue El saco que hago Sigue Como estás No te muevas Sigue recta Recto Recta, coño Quieta A tu derecha Medio metro A tu derecha Exacto El cuerpo entero Medio metro A la derecha No La pierna derecha Medio metro Sí, ahí Vale Un poquito más A la derecha Un poquito más A la derecha Un poquito más A la derecha Vale, sigue recta Sigue recta Sigue recta Soy yo, José Sigue recta Venga, va Sin miedo Sigue Ahora nos vamos a poner aquí Tocabla Para desconcentrar Venga, venga Hablalo con la gana Recta, recta Recta, recta Recta Sigue recta Sigue, sigue Quieta Quieta 25 centímetros A tu izquierda 25 centímetros Sí, más o menos Coño, más o menos Cuatro metros Venga, Vicky Que no sabes tú Dónde es un 25 centímetro Muy bien Sigue recta Sigue recta Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue José, va a la pastilla Sigue, sigue Estoy el cuarto árbitro Sigue, perdón Sigue, sigue Quieta A tu derecha 20 centímetros 20 o 25 20, 20, ahí No, más a la derecha Ahí Pien izquierdo a la derecha Recta 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 Un metro más Un metro más ¿A dónde? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue recta ¿Recto? Recta Quieta Quieta A tu izquierda A tu izquierda ¿Cuántos centímetros? Un poquito más a tu izquierda El pie izquierdo Que se me ha olvidado cuántos son 25 El pie izquierdo a tu izquierda Pie izquierdo a mi izquierda Y ahora junta al derecho Y ahora junto al derecho Al izquierdo a la izquierdo a la izquierda Júntalo Sigue recta No, callado ¿A dónde? Recta A la patilla A la patilla ¿Qué difícil es esto? Recta A la patilla Sigue pa'lante Pa'lante Recta es recta Sigue ¿Cómo? Sigue 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 ¿Dónde voy? Sigue girando Sigue 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 recta Ay, tengo mucho calor No Ah, pues te jodes Venga, sigue Sigue recta Sin miedo Tengo mucho calor Vicky, sigue 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 Estoy sudando, Mare Sigue ¿A dónde? Pa'l recta Quieta A tu izquierda Medio metro Más Otro medio Medio Bien, Vicky Bien Quieta Recta Recta Un poquito recta Venga, más recta ¿A dónde? Sigue un poquito recta Quieta Bien, Vicky A tu izquierda 10 centímetros a tu izquierda Bien Sigue recta Sigue Sigue Sigue, sigue Sigue recta Recta Sin miedo Confía en mí Quieta Quieta A tu derecha Un poquito 20 centímetros Un poquito más Quieta ahí Recta 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 Como una vela Como una vela Bien, Vicky Como un cilio Recta Sigue Sin miedo Sigue recta 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 Un metro por delante Sigue un metro Un metro Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Quieta A tu izquierda Sigue a tu izquierda Sigue a tu izquierda Quieta 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 Un poquito más a la izquierda Un poquito más a tu izquierda Un poquito más Quieta Recta Recta Ay, madre de mi vida Lo que yo estoy pasando Dale Sigue recta Sigue recta Sigue recta Bien, Vicky Bien Sigue recta La primera vez que alguien le da orden Un metro recto Sigue recta 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 Sigue recta Sigue, 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 sigue Quieta A tu izquierda 25 centímetros Más a tu izquierda Más Quieta Sigue recta 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 Sigue, 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 quieta A tu derecha 30 centímetros Qué calor, hijo A tu derecha medio metro A tu derecha No avances A tu derecha medio metro No avances No avances Echa el pie para atrás Medio metro a la derecha No avances tú tampoco Vete a la pastilla Aquí A la derecha A tu derecha con el pie Sigue tu derecha Sigue tu derecha Tu derecha A tu derecha de esa línea Sigue más Bien, Vicky Más Quieta Recta Qué calor Venga, Vicky Recta Venga, Vicky Venga, Vicky, lo tenemos Recta Recta, Vicky Recta, Vicky Recta, Vicky Recta, que camine Recta, quieta, quieta A tu izquierda A tu izquierda Quieta Recta, toda leche Sigue recta Bravo Bueno, bueno, bueno Qué bien Estoy aquí ya Vicky 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 Ya Madre mía Qué maravilla Esto es Esto es La dirección general de tráfico Sí que es verdad Que es la primera vez Que alguien te da orden Y tú lo mereces De verdad Te imaginas Ya era hora El calor que tengo ¿Vale? Mira, 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 mira Empapada Del susto que tenía En el cuerpo metido Fenómeno Bueno Llegó el De esto que tenía Rectoria Llegó Que era Lo Gracias.